Pasamos ahora a la graduación de los 5 alumnos y alumnas que se graduan este año, de 5 años. Bueno, antes de pasar a darle su diploma y sus recuerdos, pues nada, comentar que estos 5 chicos, bueno hay más chicas, solo hay un chico, entraron al COE hace ya casi 3 años, ¿verdad? Y hemos pasado grandes momentos juntos, su señor Macarena y yo, a los de la joya, pues los hemos visto crecer poquito a poco, madurar, irse desarrollando, aprendiendo, jugando. Bueno, ha habido también un ratillo de, bueno, de a lo mejor alguna regañina, pero yo os diría que eso lo olvidéis, ¿vale? Es olvidar, y sobre todo un momento maravilloso y nos llevamos un gran recuerdo y les deseamos todo lo mejor a los 5, ¿vale? Venga, un aplauso para ellos. ¡Aplausos! 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 Hugo Díaz Cantarero y los profesores vinieron a nuestra escuela y los profesores vinieron a nuestra escuela Cayetana Romero Rubio los calles y abuelos los niños con sus coseras y las novedades de recreo que sanctumitas de recreo alegrados todos los años esa fiesta en esta escuela con sus maldades de recreo y la fiesta en su espíritu de los amados y maldades de recreo la fiesta Barea Ariadna Pérez Domínguez Un aplauso para los cinco Ahora La mamá Que lo ven a avanzar Vale, a coger una cosita Y vamos a ver una sorpresita final